Hola que tal amigos amigos, estamos aquí en lo que se llama Resident Evil 2, capítulo número 5 y vamos a continuar con esta historia de Claire Redfield y Sherry Perkin Aquí tenemos, pues ya conseguimos realmente todo lo que podíamos por el momento, no podemos entrar a este pequeño cuarto Pero vamos a entrar ya directamente a lo que viene siendo la perrera Oh, hay leakers Yo me preocupaba porque creí que abría perros Bueno, creo que preferí a los perros Genial, es todo lo que hay, así que yo voy a pasar Lenta y gentilmente alrededor De ese amable leaker De ese amable y guapo leaker Y sería cuestión De avanzar lentamente Y gentilmente Cerca de nuestro amigo El leaker Que me viene siguiendo la pista Y creo que mejor No lo voy a molestar Aquí hay algo, hay que tener cuidado Porque el leaker puede estar aquí también Creo que aquí no hay Mira, aquí es la palanca Y adiós La morgue aquí es Aquí debe estar la palanca, eh Espero Informa de la autopsia en un referido de Houston Por cleptómano Igual ese güey Este A ver, vamos a empezar Una por una Aquí hay Nada Aquí hay Una hierbita Roja A ver, va bien Aquí hay A ver Ah, cucarachas Qué asco Aquí hay Nada Nada Aquí hay un muerto Pero Sí hay una Granada cegadora Regrésate para allá Muy bien Qué amable Qué Qué educado eres A ver aquí qué hay ¿Qué? Relájense ¿Qué pasa? ¿Por qué esa música tan aterradora? Este güey se va a levantar A huevo Eh, a huevo Que te ibas a levantar Pendejo, ¿verdad? Lo que tenía Papu Ya no nos quedan dos Es que pegas Está convulsionando Qué chingados Che, palanca La mujer esta vieja la tiene No Pues qué pegas ¿Dónde está antes la palanca? Todavía aquí hay cosas A menos que No, como que aquí hubiera algo Ah, la llave De ahora sí ya no hay nada, ¿no? Mames Pero ve nada más Creo que sí La... Es más como para enemigos Como Birkin En su fusil Hace muy poco daño Hace muy poco daño Pinche Likker Está ahí, güey No hay algo que puedo aventar Ahí está Ahí está, ya se movió Ya se movió Su colita, güey No mames Qué cagada Nunca le había visto Esa El final de su columna No mames Son dos, güey Pero fíjate que el juego Creo que sí respeta Que no te molestan Si tú no has servido No te molestan Incluso como que Hubiera una barrera Que hace que no te toquen Ah, mira Ahí hay una planta Quizás es lo que me faltaba Para tener todo esto completo Sí, mira Era eso Ok ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Pensé que aquí no había Se chingó mi cuchillo El hijo de puta A ver, pues Este En la sala de tiro Quizás ahí esté La palanca que necesitamos Ya se levantaron Pero si yo hago Todo esto rápido No tendría que pasar nada Cuello de película No hay nada más Vámonos de aquí A ver Hay una de dos No, de hecho no No puedo No puedo ir al generador Necesito la manivela Para los controles Del ascensor Sí puedo Oh Vaya Vamos a entrar Al despacho Del jefe Irons Esa sí que no me la esperaba Así que los perros Los mataron Los leakers ¿Quién lo diría? Ah Bueno Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Bien ¿Qué que hay? Oh Mira Eso está chingón ¿Esto es para qué? Creo Vamos a ver Para qué Es Ha de ser para la napalm Ahí está Controles de ascensor Este vamos a prenderlo Y creo que es todo ¿No? No Si hay pólvora Pero no la veo De este lado Pero es pólvora blanca Así que podemos combinar esto Y listo Y listo Perfecto Vamos a entrar Para acá Uso restringido Me vale Yonga Hijo de puta madre Perfecto Esta parte Sí no la había Conocido En ninguna parte En el juego anterior Ok Correo electrónico Juego de policía Convolucido por su apoyo Y cabratar En relación Pequeño Y deposito A su cuenta Tenía un problema Que nacía de ombre Los de arriba Quieren quitarme El fruto De mi investigación Encárguese De la seguridad De mi laboratorio Ponga las pilas Y haga su puto trabajo William Birkin Mira hay un Ah perfecto Uno de estos Pásenme mi Mi Gm79 Vamos a combinar esto Perfecto Guardar Guarda esto también Guarda esto también Esto Esto no lo guardes Esto sí No lo necesito En cuanto a lo demás Pólvora blanca Lo demás Me lo llevo ¿Qué más hay por aquí? Parte de Evidente Puertas De corazón Que es la que no sabemos Que pitos Y la otra Que yo creo que Se abre sola ¿No? Perfecto A ver Vamos a abrirla Ok La colección privada Esta si entré una vez ¿No? No Esto no había entrado Esta es la llave Pero necesitamos Este ¿Qué? Oh En vez de para abrirlas Este La cárcel Relieve Esta tiene que ser La llave de corazón Claro Huevo Carta de tarea Pieza del panel electrónico Si eso sí Eso sí me queda Claro La de la torre Del reloj Y aquí todavía hay algo Pólvora blanca Perfecto eh Vamos súper bien Como aquí tengo al lado El baúl Puedo encargarme de Esta pólvora Combinar Esto pásalo Para acá Esto también Esto lo combinas Y así vamos bien Ok Para acá no Es para Para acá Perfecto Y de aquí yo ya puedo bajar No tengo la palanca Pero puedo bajar Y conseguir las Cosas que hay acá abajo Lo que es que ya no tengo Tablones eh Espero que no me vayan a Dar una pequeña sorpresa aquí Si me dieron Si me dieron la sorpresa Maldita sea De verdad Esperé que me hicieras El favor Wey Ahí está Let me out Ok La caja fuerte Fuerte portátil Perfecto Examinar Este siempre es un pedo No A ver No 1,2,3,4,5,6 No Ahí está Venga Aquí lo que vamos a tener Es la Tecla de repuesto Creo que esto no era Ay cabrón 6,2,1 A chingar a tu madre Perro Tú vete a la chingada No mames Ah Eso estuvo cerca Bueno de hecho eso Me dieron pero Ustedes entienden No me esperaba ese Que No Neta no me lo esperaba Ok Aquí No podemos pasar de este lado Pero en parte eso me alegra Porque no nos puede molestar Este El pinche grandote ese El Tyrant Déjame dejar un par de cosas Voy a dejar esto Esto también Esto también Esto también Esto también Creo que le he hecho la pólvora Y la podemos usar No No pero esta si Ok Ahora si vamos a subir Supongo que vamos a poder apagar el incendio No nos va a dar tanto miedo Porque pues después de todo ya No tendrá nada cegadora Aquí ya está todo listo Acá es el balcón Y acá Es para llegar al tercer piso El engrane El engrane La torre del reloj Aún hay más cosas Y zombies Cállate pendeja Mira aquí puedo entrar Eso si no puedo entrar la otra vez Oh mira Una llave de componente Fuck Hay un cuchillo El componente y el cuchillo Ahí está con eso A ver y aquí Es que tengo que dejar cosas Wey A la de acuerdo tengo que dejar cosas Necesito dejar tres cosas Para llevarme todo eso Y si no es este negociable Lo necesito Y no tiene caso Que esté regresando Pendejo de acá abajo Neta no te mueres cabrón Tengo que dejar tres cosas Esto Esto lo voy a dejar por el momento Esto también Yo creo Esto también Esto no A ver ahí está Vamos ya Con todo Este almacén está vacío Este almacén también Y ahora sí Examinamos esto Pero igual voy a aumentar El otro entonces Yo pensé que con este Iba a ser más que suficiente Adiós almacén A ti ya no te necesito Nunca Ya vamos a poder apagarla El incendio Te vas a romper escalera Tú también No tú no Tú estás en una flaquita Claire Supongo que hay que hacer lo mismo Muy bien La candidata a descartar Es la hierba azul No huevo Qué buen tiro Sí tú vas a ser la que voy a descartar También el tablón Qué pedo Falló un chingo de tiros ¿Por qué te mueves así? Ya muérete Bueno ya cáete A ver A lo mejor esto es una pendejada Porque a lo mejor Esto estaba bien Ah bueno Aún menos yo tengo espacio Sí siento que Claire Tiene mucha menos munición Sí me da esa impresión Que tiene mucha menos munición Que Leon A lo mejor porque el juego Está un poquito más resumido Pero Con Leon Sí había puntos En los que me sentía de sobra Y con Claire no A ver creo que sí Sí ya con eso Y ahorita va a salir Mr. X o qué Podría ser Para quitar el helicóptero Te lo dije Ahorita ya nomás Que se pase para acá A ver pues Muy bien Le dimos la vuelta Tal y como queríamos Y nos vamos de aquí Pero bueno Vamos a dejar el episodio Hasta aquí mis queridos amigos Ese ha sido todo El día de hoy Den like, comenten Compártanlo Y nos vemos en la que sigue Muchísimas gracias Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!